Hola, me llamo Rosa Jiménez. Hola, yo soy Rosa Fernández. Y venimos de Valladolid, España. Decir que nosotros trabajamos en un hospital y queríamos hacer un voluntariado. No teníamos muy claro si iba a ser aquí o iba a ser en otro sitio, pero teníamos varios proyectos y, al final, a través de los Agustinos Recoletos de Valladolid, a través de Juan Luis, nos puso en contacto con Inés, en Madrid. Hicimos un curso, nos pareció interesante. Había también varios proyectos dentro de los Agustinos y nos decidimos por Cardi. Y creo que no ha sido mala decisión. Porque se nos ha pasado un mes y no nos hemos enterado de todo el servicio que se presta aquí, que te ocupa mucho tiempo, pero también te dan la opción de poder ver México, que es muy bonito, muy extenso, no te da tiempo hablar de todo el momento. Y yo me voy con la sensación de que me falta tiempo, pero me lo he pasado muy bien. Nuestro lugar aquí en Cardi es principalmente acompañar a los acompañantes de las personas que están hospitalizadas. Ellos llegan aquí muchas veces sin recursos, sin nada. Como decimos en España, en España con una mano atrás entra adelante. No tienen miedo de quedarse, no tienen comida, no tienen dinero. Y Cardi les proporciona todo eso y mucho más. Como que se sienten en familia, vienen sin nada y aquí se encuentran como a su familia. Bueno, aparte de todas las tareas que nos comentó el coordinador que podíamos elaborar, serán el pan y el dispensario. El dispensario es como una farmacia, donde se exprimen los medicamentos a las personas que con muy poquitos recursos aquí se les da por un pariñado nativo. También nosotros, como trabajamos en el mundo sanitario, en el que nos estamos al lado, si podíamos hacer algo al respecto a partir de todas las tareas que ya nos dijimos que hemos comentado, como por ejemplo hacer un check-in, aquí se dice check-in a los voluntarios, que claro, ¿quién cuida a los voluntarios? Pues los voluntarios hay que cuidar también para que puedan cuidar a las demás personas que vienen aquí. Y también le propusimos hacer unos primeros auxilios muy básicos, tan básicos que cualquier persona de la calle que no tenga conocimiento de voluntarios los puede realizar. Y entre todos esos hemos estado haciendo, dar unos pequeños consejos, hacer los mismos auxilios. Es muy valioso la organización que hay. Nosotras, en relación a los sanitarios, hemos hecho lo que hemos podido. Creo que yo por lo menos me voy compleja, satisfecha y muy llena del agradecimiento de todas las personas que nos han tratado muy bien. Una cosa importante que no la ves en compañía, ella ha hecho un buen trabajo extra, porque ha dado un masaje linfático. Pero yo creo que cada uno hace dentro de sus posibilidades. Ella ha hecho una labor de, yo que sé, acompañamiento mucho mejor que la mía. Entonces, cada uno, dentro de sus posibilidades, yo creo que Lalo lo lleva muy bien y sabe muy bien cómo tiene que trabajar con ellos. Bueno, deciros que nuestra experiencia en CARSDI ha sido analizadora, cuando llevamos un rato recuerdo y mucho cariño de todas estas personas que lo hemos recibido. y invitamos a cualquiera que quiera venir, que venga a recibir esta experiencia. Y que aquí a los voluntarios, que si algún día quieren ir por España, ojalá lo podamos recibir con el mismo cariño que nos han recibido los otros.